Jorge Eliezer Silva Pacheco, de 16 años de edad, fue ultimado por desconocidos, quienes dispararon indiscriminadamente contra el joven que se hallaba a las afueras de su vivienda, ubicada en el barrio Alto de Los Ángeles. Estamos en la casa, hablando con mi señora y mi niña. En un momento u otro llegó un muchacho, comenzó a disparar a alguien. También estábamos sentados en el sofá de la casa, lo único que se escuchaba eran papeletas, no más. El niño, miramos y el niño estaba botando sangre y me lo llevé para el hospital en un taxi. Allá casi se me quedó, se me iba quedando el niño y me lo reanimaron. En la cirugía se me quedó. El joven fue trasladado hasta las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio, lugar donde falleció horas después del atentado. Ha pedido el padre de la víctima justicia ante el crimen. Un niño ejemplar, es un niño, apenas ya hizo el salario. Investigación, investiguen la muerte de mi hijo. Se sabe que ha un dolor muy grande en la familia, uno no espera esto. El menor cursaba noveno bachiller en el Colegio Diego Hernández de Gallegos.